tambien que? tambien conozco los hoteles que no se crea que solo el carro, el cañal que aqui caen no papito se da sus lujos uno tiene que dar sus lujos papito me llega, asi tiene que ser a todo terreno voy porque no se fue hoy para allá entonces es que hoy no dio tiempo tío lo siento mucho por hoy no dio tiempo ya era mucho va a bañarse tío como que es que va a bañar yo el tío por que no se hace como que ha robado si, tío le va a caer un derrame mejor no se enoje que se le caiga el derrame por que no enojanos ahi estamos juntos va que no le cayo aqui donde nos vino a encontrar a ustedes va que no le cayo aqui donde nos vino a encontrar mas o menos mas o menos pero mejor se rota entré yo por allá y ustedes entraron aquí y que? y es que usted no se pone vivo tío tambien usted dijo si nosotros iba a llegar nosotros venimos para caer y nos aprovechamos y el tío tiene camara adentro y que tiene que ir a crear una camara? y mi hija le vio? a mi que me importa el que mira es el que toca goza el tío tiene camara el carro tiene camara el carro tiene camara y que tiene? disculpe pues el que toca uno es este mía desea híjole el tío puso camara que híjole por si entra otra vez si con la usted es solo paja es tío no no es que solo paja es uno es que solo paja es tío y otra gente se mueve en el carro que no se que esta dando cuenta tío esta escuchando son dueños del carro y usted que no es dueño esta alejando ahi si voy a permitir todos van a hacer cola aquí adentro no es hotel van a hacer cola es que nadie me conoce el hotel porque no se fue para allá entonces? estamos fumando el trabajo no por eso no hay tiempo para ir al es cierto no había tiempo para ir al hotel y esta lejos tío entonces ya me querían mandar usted que lo hubieran esperado también cuando viene a salir a echar su palita la calentura ya se lo era calmado vean híjole me disculpe entre 5 va a estar de chismos ahi de cualquier tienes razón querido vamos es mejor ya que no nos y si se agarran a balear a arriba yo voy a dejar al tío con su parra ahí que te quedan que te quedan cargaste no anda no 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 la lucha en la lucha tiene lucha la lucha tiene lucha Está bueno, está mentirosa porque así no dijo Giovanni. ¿En qué hotel se va? ¿Así dijo el tío? Sí, está grande el tío y está mentiroso. Igual que usted también. ¿A qué hotel se ha ido? Ajá, pregúntame si en qué hotel se ha ido. Hijo. ¿Para qué chino le está diciendo al tío? No, no lo escuché. ¿A qué le importa yo en qué hotel? Pues sí, ¿a qué le importa que anda preguntando? ¿Qué sé? ¿Yo qué sé? ¿Está preguntando al tío que me pregunte el tío a mí? Hijo. Si usted quiere saber, pues nada le cuesta preguntarme. Aquí estamos de frente, miren. ¿Entonces para qué chino le está diciendo al tío? ¡Chismoso! ¿Va a hacer una mierda si nadie nos llamó? Hijo. Lo que pasa es que hay cosas que ciertamente no se tienen que comentar. Sí. Están chute que hay Giovanni. ¿Cómo anda preguntando? ¿Qué es eso? Ya se fue a la mierda ya. Ahí está. Ahí está chileando todavía. Y no, que se vea a la mierda, pues baja la mierda. Ya se fue. Con él que lo agarran y aquí se ponen a preguntar. Se ponen a preguntar a los gafas. Se ponen a preguntar, preguntan qué hotel, bueno, chute. ¿Cómo que le importara? Me ha ponido su cara de mosquita muerta No le queda Su cara que pone Ay la víctima No le queda nada Mira como es la exagerada Mira gozando No se mira Mira le sigues preguntando Va para la cara Va para la cara No se va a capuzgar No se va a ir usted Dale tu garrotazo Me voy a meter en la casona Y la suya que la sabe La bancatorna Con eso si se fue Va hoy si se fue pues Hoy si se lo llevaron Aunque sea garrotazo Va usted si se fue para allá Allá su casa se fue a meter Ajá si dijo No se ha terminado Cuando se termine Es cierto Es cierto Es cierto Nunca hay que perder Las esperanzas Pues si lo logran poner Gracias a Dios ¿Verdad? Igual este está haciendo Su casa Si se puede Pues se puede Uno trabaja Si se alcanza Hay oportunidades Es cierto Si uno se propone Las cosas No Tú ¿Verdad? Restaurante El cañal Debo poner Dice No pues si puedo Como no Negocio Negocio Es cierto Un negocio Una tienda Muy grande Y más que aquí No hay pues Aquí no hay tienda Pero hasta Puesta Para ir a comprar De mango Venta de mango Va a poner de usted Hay que se ponga Aquí se viene a poner Pumboosa No Venta de mango Va a ponerse la blusa Allá atrás Porque allá está el tío Tío Va a poner a meterme al carro Ponerme la blusa Allá en el cuarto Ahí se va a poner O O O usted que era pues No Solo Solo ponerse la blusa Fue tío No No va a ser otra cosa Porque Fernando Aquí se quedó Híjole Pobre Fernando Hoy salió bendecido Ah buena Mañana lo estaban esperando Porque primero vino la La Amy Después cayó Él se sentó Y cuando Va Hoy sí Fresquita No Ni tanto Así así Dice usted Ah ya Híjole No pues Vámosle pues Yo me voy a ir mejor Ya mandaron la chingada Y vámonos nosotros también Y a la próxima Ya no se quede dormido Tío Llévelo al carguac Yo una vez Tío Pues camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente A todos Les fue duro hoy Que a la Alicia Que a Kevin Que a Fernando Que a mí Que a mi A Cristina Híjole Y Fernando Ahí viene Con su pantaloncito Hoy se se lo compuso ya Estaba a media Estaba a media A media cintura Sí Y se sigue riendo Yo vale Mira ya No si es para reírse Híjole Vaya Y el tío se quedó Por seguridad Desprevenido De una vez Híjole Híjole No voy sin jugar En la vuelta No, no va a estar Para todos Híjole Si, no, tío No, no, no Venía bien Todo el carajo No, no, no De verdad No, no estaba De que iba a llegar Allá Y iba Vamos a ir Para allá No, no Pero no No, 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 no 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 Si yo No 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 ya está prendiendo el testillo de eso no hay que almirar ya a todos a todos a todos a todos a todos 150 150 le cobró tan caro así digo yo no estoy grabado ala yo que digo así no digo pregúntale yo a él está grande ajá ajá ya veo que ya también la prendió mire apenas así le hice ya se dio ayjuela gran no no así no 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 no